Hola, ¿qué tal queridos amigos? Estamos aquí en el Parque Quitter Narrows, nuestro grupo de oración, estamos aquí todos reunidos para reflexionar un poquito sobre el mundo, sobre la vida cristiana, sobre lo que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que una de las cosas que, por así decir, definen más o menos el ambiente en la iglesia, en el mundo, y es que estamos distraídos, estamos dispersos, estamos como somnolientos, algo así como lo que decía San Pablo, despertad ya del sueño, despertad. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que buscar las cosas de arriba, y no distraernos ya con tantas preocupaciones, con tantas ocupaciones que ni siquiera son necesarias para la vida. Entonces tenemos que ponerle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra idea en las cosas eternas, sobrenaturales, que duran para siempre, no en las que vamos a perder. Pero sí hay una cosa muy importante en este tiempo, que por así decir, como de espera a que suceda algo, y es tener paz en nuestro interior, paz en nuestro corazón, estar en paz con Dios. Si nosotros estamos en paz, estamos bien preparados, estamos llenos de todas esas fuerzas espirituales que necesitamos, cuando venga lo que estamos esperando, cuando cambie la situación actual, cuando se desate o se rompa esa presa, porque ahorita lo que vemos a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, vemos como una gran presa que se está resquebrajando, no sabemos cuándo va a tronar, pero si yo estoy en paz con Dios, y estoy ocupado de las cosas de arriba, pues entonces cuando vengan cosas que nos agiten, que nos inquieten, que nos pongan nerviosos, las vamos a superar con mucha tranquilidad. Bueno, se los pongo al revés. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el 2018 o 2017 te hubieran dicho, va a venir una pandemia, se van a cerrar las iglesias, no va a haber trabajo, se van a regresar los comercios, se va a cerrar todo? ¿Qué hubiera pasado si eso supieras que iba a suceder en un año, el próximo año? Pues que te hubieras preparado bien, y estaríamos, hubiéramos pasado por ese periodo sin angustias, sin miedos, sin temores, es más, hubiéramos acudido a la iglesia, nos hubiéramos llenado de Dios, y hubiéramos pasado la pandemia con mucha tranquilidad y con mucha serenidad. Entonces, solo sabemos que lo que viene ahora por delante va a ser más difícil de lo que hemos pasado. Se van acumulando todas esas cosas. Entonces, vamos a ver nuestras fuerzas espirituales. cuáles son nuestras fuerzas espirituales, lo que nos hace verdaderos cristianos, lo que nos hace vivir nuestra vida cristiana, impregnar todo lo que vivo, mi trabajo, mi vida, la parroquia de vida cristiana. Yo insisto mucho en la idea de Luis María Grignón de Montfort. Luis María Grignón de Montfort dice que en estos tiempos, en estos tiempos, hay dos cosas grandes, extraordinarias, que están sucediendo, que no nos damos cuenta, y menos nos vamos a dar cuenta si estamos distraídos, ocupados en tonterías, en cosas que no son esenciales para la vida. Y es la Virgen María y el Espíritu Santo. La Virgen María y el Espíritu Santo vienen en los últimos tiempos, en los tiempos decisivos, en los tiempos, por así decir, cuando los pastores están distraídos, cuando hay vendaval y las ovejas andan desperdigadas, Dios nunca abandona a su iglesia, nunca abandona a los suyos. Más bien, los recoge en un pequeño rebaño a través de la Virgen María y a través del Espíritu Santo. Entonces, yo insistiría en que estas dos relaciones, mi relación con el Espíritu Santo y mi relación con la Virgen María, son fundamentales en estos tiempos. Porque es el Espíritu Santo el que va a convocar a ese pequeño rebaño dentro de la iglesia, dentro del, por así decir, de la desbandada eclesiástica que hay, porque no todos los católicos practican, no todos van a misa los domingos, parece que se les olvidó que el domingo, ir a misa los domingos es obligatorio, es pecado mortal, no ir a misa los domingos porque le estás robando a Dios su día, día es domine, día del Señor. Ese es un día para alabar al Señor, para darle gracias al Señor, para reconocer que tienes una relación con las cosas de arriba, con el cielo, para reconocer que tienes un Dios que es tu patrón y que cuando te mueras te va a preguntar ¿hiciste lo que te encomendé? ¿Cumpliste la tarea que te encomendé? No estamos aquí para vivir como los animalitos, para tirar para adelante, para divertirnos, si necesitamos para cumplir con una tarea. Y eso solo me lo puede revelar el Espíritu Santo, mi relación con el Espíritu Santo, para que me ilumine y me diga lo que tengo que hacer, la fortaleza para hacerlo porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no tenemos fortaleza, entonces necesitamos otro don del Espíritu Santo, que es la fortaleza para hacer esa tarea difícil que tenemos que hacer. Por ejemplo, como sacerdote tengo que enseñar la sana doctrina, no puede estar aceptando todos los cambios y todos los relajos y todos los desórdenes que hay actualmente en la iglesia, tengo que saber responder a todas las cuestiones que me van preguntando la gente, la comunión a los casados vuelto a casar, la comunión en la mano, tengo que poder orientar a todas esas personas, el vivir en adulterio, el vivir sin estar casados por la iglesia, el estar viendo pornografía, el estar vendiendo droga, todas esas cosas, tenemos que poder orientar a las personas y decir, eso está mal, hay que corregir esas cosas y no solo eso, corregir lo malo, sino practicar la virtud, la sinceridad, la nobleza, el orden, la obediencia, el cumplir con Dios y con mis tareas. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo primero, me dicte, me ilumine sobre lo que tengo que hacer, segundo, me dé fortaleza y tercero, lo más difícil es el discernimiento, es decir, cómo conviene hacer las cosas, cómo conviene decirlas, cómo puedo hablar con mi marido, cómo puedo, sin entrar en pleitos con mis hijos, es el Espíritu Santo el que va haciendo esas cosas. En los últimos tiempos, en estos tiempos, según Luis María Grignón de Montfort, son los más hermosos, no son los más trágicos, sino los más hermosos porque viene Dios, por así decir, a tomar riendas de su iglesia a través del Espíritu Santo y a través de la Virgen María y convocando un pequeño rebanco. Entonces, primero, mi relación con el Espíritu Santo. Debemos de invocar al Espíritu Santo. A ver, levanten todas las manos, todas las manos. Vamos a decirle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión. Ven a través de la poderosa intercesión. del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Llena mi mente de luz, mi corazón de paz, mi alma de consuelo. Ilumíname, fortaléceme, lléname de gozo, lléname de gozo, paz, paz, y alegría. Amén. Entonces, le rezamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y cultivamos esa amistad con el Espíritu Santo. Sí te habla, sí te guía, pero también debemos cultivar, además de esa amistad, pues, el no ofenderlo, el tratar de cultivar, permanecer en esa relación con el Espíritu Santo. Y luego, la otra cosa es la Santísima Virgen María. Si nosotros opinamos el mundo, vemos que el mundo se está volviendo violento, cruel, malvado, perverso, ateo, lo ves en la televisión, no hay Dios, no pinta Dios para nada. Si hay una palabra que ves en cualquier programa en vivo de televisión, es la palabra maldición, 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 de National Geographic, de Discovery Channel, de cualquier, la palabra maldición es la palabra más repetida en la televisión. Y no sé de dónde sacan eso de estar maldiciendo todo el tiempo. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos y ese es el mundo del que nos tenemos que librar y salir. Y nos salimos consagrándonos a la Virgen María. Si hay una cosa que nos preocupa en esta sociedad es los crímenes, la violencia contra los débiles, contra los indefensos y contra los niños. Por eso es muy importante que nosotros teniendo en cuenta que la Virgen María sí cuida de nosotros, que consagremos nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros nietos, todo tiene que estar consagrado a la Virgen María para que esté protegido contra todos esos males que nos acechan. Consagrar mi hogar, consagrar mis hijos, incluso consagrarlos desde antes de nacer para que estén protegidos contra todos esos males porque lo estamos viendo, estamos viendo cada rato las noticias que salen de abusos, de crímenes, de violencia, de crueldad, yo creería propiamente diabólica. La única que nos protege es la Santísima Virgen. Entonces, nuestra consagración a la Virgen María, el que el sacerdote consagre sus parroquias, el que mi pueblo esté consagrado a la Virgen María para que se acabe la violencia, sacar el Santísimo por las calles alrededor de mi barrio, por la Virgen de Guadalupe, para proteger, para consagrar contra todos esos males que nos acechan. Es algo así como cuando se iba a desatar el mal en tiempo de que iba a venir el ángel exterminador y los judíos marcaron sus puertas, las jambas de sus puertas con la sangre del cordero. Bueno, pues así le vamos a hacer nosotros para proteger mi hogar, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi negocio, mi pueblo, todo tiene, mi parroquia, todo tiene que estar consagrado a la Santísima Virgen. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice San Luis María Guiñón de Mofort, dice que en los últimos tiempos van a ser tiempos marianos, van a ser tiempos de la Virgen María, que la Virgen se va a aparecer en muchas partes para invitarnos a la conversión, es decir, para recordarnos el querigma, el primer querigma, y todos lo confunden con el querigma de Pentecostés, el querigma de Pentecostés no es el primer querigma, el primer querigma es el de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Fíjense qué sencillo, conviértanse y crean en el Evangelio. Dejemos ya la vida, la vida sin sentido, la vida que no trasciende lo sobrenatural como si el cielo no existiera. Te vas a morir, nos vamos a morir. Es que mis hijos viven como si Dios no existiera, pues ese es un grave problema. Porque si viven como Dios existiera y te mueres y lo único que tienes es Dios, te quedas sin Dios y te quedas sin las cosas de Dios, sin los dones de Dios. Todo lo que me rodea, el parque, las aves, los pájaros, los árboles, la lluvia, el sol, la luz, todo es regalo de Dios. Entonces, por eso podemos vivir así, pueden vivir tus hijos sin Dios, porque Dios no los niega, Dios no los rechaza, Dios los sigue cubriendo con su manto, con las bellezas, pero nosotros tenemos que volvernos a Dios. Entonces, busquemos las cosas de arriba, concentrémonos lo esencial, recordemos que todos somos siervos de Dios y todos tenemos un patrón y a la hora de la muerte, lo primero que nos va a preguntar nuestro Señor es decir, hiciste, cumpliste con la tarea que te encomendé, multiplicaste tus talentos, nos va a preguntar a la hora de la muerte. Entonces, hay que aprovechar este poquito tiempo que nos queda para volvernos al Espíritu Santo, consagrarnos a la Virgen María, fortalecernos con las armas espirituales que la Virgen María nos ha dado, el Santo Rosario, la Medalla Milagrosa, el Santo Escapulario, todos los niños, no habría abusos, no habría crímenes contra los niños, si ustedes los protegieran con la medallita, con el Rosario, si los consagraran la Virgen María, entonces, esas son las cosas que ahorita tenemos que vivir para crear un ambiente de paz interior, de serenidad interior, lo peor que puedes tener ahorita, si ahorita tienes angustia, tienes miedo, vives encerrado, lo que viene va a ser mil veces peor, no vas a estar preparado, entonces, por eso, si ahorita nos consagramos a la Virgen María, invocamos el poder del Espíritu Santo, y usamos todas las herramientas que nos dice, pues entonces, creo yo alrededor de mí, como un refugio protector espiritual, así que vamos a prepararnos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen, eso que nos ayude, que nos acompañe, que nos ayude a cumplir con nuestra tarea para que todos podamos decir como San Pablo, he corrido la carrera, he combatido un buen combate, he conservado la fe. Nada más, queridos amigos, aquí desde el Parque de Juicio de Naros, que Dios los bendiga a todos. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización, haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com, da clic en donar y sigue las instrucciones, o dale clic al link que aparece en la descripción del video, o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos. ¡Gracias!